El hermano me cansa esta la familia esta Me cansa esta la otra vez Hasta aquí nuestra parte Nuestro hermano Pastola Para que de nuevo haya esta familia linda Vamos a morrer todos Padre que el nombre es Jesú ahí Padre que el nombre es Jesú Padre que el nombre es Jesú Que representemos esta familia limpios Amados Que ha visto las puertas Dios mío este día para que te escuches Eres amados Dios mío intentemos y comprendemos Que tu gloria se ha manifestado De donde la grande soy esta casa Amados Presentamos Dios mío a Fran Su esposa a sus hijos A mí su suegra a su mamá Dios mío su familia Su amistad Dios mío que te glorifiquen En una especie Dios mío Señor que tu pongas un cerco sobre ellos Amados Que tu des fuerzas nuevas Fuerte de esas nuevas Que tu seas el médico Dios mío que es su gloria De eso amados Dios glorificate En sus pies amados Dos formas amados Somos el que queremos como siempre Dios De darte la gloria y la honra Dios mío te lo pido en el nombre de Jesús Amén Quiero un aplauso a Cristo Desele fuerte Desele fuerte Desele Desele Amén 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 ahora Jehová Dios mío nos despedimos Señor Dios mío Padre de este lugar no de tu presencia Señor amado Padre pidiéndote Jehová Dios mío que seas tú con nosotros también en el camino Jehová Dios mío Padre que nos lleves con bien Señor Dios mío Padre que tú quites toda trama del enemigo del camino Señor Dios mío Padre y que podamos llegar con bien a nuestros respectivos hogares Señor Padre todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Amén Amén